¡Gracias! 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 ¡Al piso! Para recuperar esa pelota cruza la mitad del campo del juego ¡Gracias! 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 Es arriba, es lateral, marca en línea ¡Gracias! 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 ¡Pick! ¡Lo peinaron! ¡Gooooooooooooooooool! ¡Gooooooool! ¡Gooooool! El partido está 1-0 López 15 minutos Va dominando la pelota Atención que va por izquierda Ya se viene con la pelota ahora por este sector Lo pegaba Traba y gana Tenemos 30 minutos de este primer tiempo A ver si viene al centro Todavía no Gonzali Gol 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 Va dominando la pelota Presiona Tres cuartos de campo en el juego Aquí la tiene Ábalos Acá estaba recibiendo la pelota el jugador No hay falta, el árbitro se acerca de la jugada A marcar va Señoras y señores Final del primer tiempo Final de la primera parte Qué buen partido Empezamos a compartir con todos ustedes Ya en el segundo 45 minutos Algún cambio, Marcelito, para el segundo tiempo Sin modificaciones para el segundo tiempo Sin modificaciones para el segundo tiempo Sin modificaciones para el segundo tiempo Al piso Barre se queda con la pelota Y termina cerrando con lo justo el jugador Barre se queda con lo justo el jugador Salta aguantada, marca en línea. Tiro libre. El que va al piso y gana es... A ver si saca al centro. Todavía no. Pérez. Marconi. Había falta, marca el árbitro, será tiro libre. Ya se acaba esa pelota. Aquí la tiene González. Marcaba sin falta. Esta noche se vendrá F10 junto a Gustavo López. Mañana a las 12. A la 1 llegamos con 90. A las 7 de la tarde, la segunda división de 90. Pérez. Saca y arco. Aquí el remate sin casi otra alternativa. Se quedó aislado, casi sin ángulo. Remate que tenía controlado el arquero. Mente para allá el jugador. Aquí la tiene Ávalos. Marconi. Uy, que contra se viene ahora. Marconi. Jiménez. Aquí la tiene Ávalos. Va subiendo para el sector izquierdo. Muy bien. La marca de Lidia. Posición adelantada. Señoras y señores... Final del partido. Señores, nos vamos Ha sido un placer estar con todos ustedes Saludos a Tití Fernández, a Marcelo Bredetto Nos encontramos, Diego Un placer, que tengan ustedes muy buenas noches Nos encontramos en el próximo partido Muchas gracias y hasta pronto